Oye, sí, sí, el de las facturas. Somos Total Energies y te queremos contar una cosa sobre la energía. Y es que a tu móvil le da igual de dónde venga esa energía con la que lo cargas. No, no le importa mucho. ¿Y tu casa? Tampoco distingue mucho entre kilovatios hora de unos o de otros. ¿Y kilo cómo? Nada, cosas de mayores. A esta nevera le da igual. Y a esta cocina también. Y como a ellos les da igual, nosotros mejoramos lo que a ti te importa. Pagar menos Súper importante Darte una energía limpia Gracias Y una gran atención al cliente Como debe ser. Así es Total Energies.